Allá por el 99, Nickelodeon estrenaba una serie llamada Bob Esponja. Al año siguiente estrenaban la temporada 2, cuando aún no terminaba de salir la 1, porque esta tradición caótica viene desde el comienzo. Para ese entonces, Bob Esponja ya era la segunda serie más popular del canal, solo por debajo de Rugrats. Y mientras Nickelodeon afilaba los colmillos, con ganas de explotar la serie como Don Cangrejo a sus empleados, el show alcanzaba su forma definitiva. Cambiaron la animación a mano por animación digital. Cambiaron el diseño de los personajes. Aunque curiosamente, hay capítulos que aún tienen los diseños de la temporada 1. Y yendo a Latinoamérica, algunos actores de voz se atrevieron a creer que tenían derechos y los echaron. Así que hay voces nuevas, destacando la de Luis Carreño como Bob. ¿Es mejor Luis Carreño o Kayamal Martínez? Peleen entre ustedes por la respuesta. Es cierto que Luis Carreño se volvió la voz icónica de Bob, pero en esta temporada se nota que todavía estaba acomodándose al personaje. La temporada son 20 episodios con 39 segmentos, y voy a repasarlos uno a uno contándote de qué tratan, analizándolos y encontrando memes, como ya hicimos con la primera. En ese video dejé afuera muchos memes. Algunos se me escaparon, otros ni los conocía. Y a veces es muy sutil la diferencia entre un meme y un chiste famoso. Y no voy a detenerme en todos los chistes memorables porque el video sería tan largo como la temporada. Así que si olvidé un meme importante, decímelo en comentarios. Sin más que agregar, comencemos. Comenzamos con tus cordones están desatados, que inicia con un chiste clásico. Bob mirando no por de esponjas. El primer chiste de la temporada es un chiste para adultos. Bob Esponja no sabe cómo atar sus cordones y no quiere admitirlo. Esto da pie a muchos chistes físicos, incluyendo una escena donde Calamardo come varias Kangre Burger, que se contradice con un famoso capítulo posterior. Luego Bob le pide a varias personas que le enseñen a atarse los cordones, generando mucho absurdo. Especialmente cuando el holandés presume sus nudos. La cadera del mono. El puño del mono. El mono. Al final... ¿Qué? ¿Gary tiene pies? Al final Bob aprende a atarse los cordones con una canción dedicada a los chicos. Es un curioso equilibrio. Empezar con un chiste picante y terminar con un tutorial para los nenes. Siguiente. El día libre de Calamardo. Calamardo queda a cargo del crustáceo y le deja todo el trabajo a Bob, mientras él se relaja en su casa. El capítulo trabaja la culpa de Calamardo, que no puede descansar tranquilo. Se pone paranoico y regresa constantemente al crustáceo, para comprobar si Bob hizo un desastre. Es un capítulo con un buen ritmo, que arranca despacio y se va acelerando cada vez más, al mismo tiempo que Calamardo va enloqueciendo. Hasta que al final decide volver al trabajo, y rematamos con el chiste de que todo fue al pedo, porque no quitaron el cartel de cerrado. Acá empiezan los memes. ¿Terminaste los deberes? ¡Te atrapé, Bob! Siguiente, algo apesta. Bob come algo que le deja muy mal aliento, y cree que todos lo rechazan por feo. Hay muchos buenos chistes con las reacciones de los demás. Destaco esta. ¡Soy feo! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Y esta metáfora del bowling. Por cierto, en inglés hay un chiste de... ¡Mi pierna! Pero no lo tradujeron. Imperdonable. ¿Vale? ¡Oh, no! Patricio se luce como el amigo tonto que da consejos terribles, hasta que descubren el mal aliento. Pero lo importante es la cantidad industrial de memes que nos dejó el capítulo. Pobre cosita fea. Quizás es la forma en que vistes. ¡No! Espero que mi horrible fealdad no sea una distracción para usted. ¡Soy feo a mucha honra! ¡Soy feo a mucha honra! Al fin se dio cuenta. Salvo que tú me contagiaste la fealdad. Era tan feo que todos se murieron. Otro, la bota dominante. Perlita empieza a trabajar en el crustáceo, y lo modifica para que atraiga a más adolescentes, incluyendo un nombre ridículo y un uniforme humillante, ideal para Calamardo. La trama es un engaño doble, ya que Cangrejo quiere despedir a Perlita, y Perlita quiere renunciar, pero lo disimulan para no herir al otro. Y en el medio está Bob, que mostrándose más maduro de lo normal, encuentra una solución para que ambos se salgan con la suya. Siguiente, Perdedor Rosado. Patricio quiere hacer algo para ganar un premio como Bob. Para eso consigue un trabajo en el crustáceo, y empieza a imitar a su amigo en todo, incluso en cosas ridículas. Lógicamente hay mucho humor físico, y un running gag que se volvió meme. ¿Ya me darán mi premio? Y hablando de memes... ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio. Oye amigo, ¿vienes de Tontolandia? Al final la estrella recibe un premio por no haber hecho nada. Con eso queda conforme, y yo también, porque Patricio otra vez se lució. El sketch, cuando no sabe destapar un frasco, es simplemente genial. Siguiente, Amigo Burbuja. Un clásico, donde Bob se crea un amigo de burbuja, y los lleva a conocer la ciudad. Sin querer molesta a los demás, ya sea por malentendidos, por darle responsabilidades a la burbuja, o por todos los caprichos de la burbuja, que no sabemos si son reales o los inventó Bob. Mi preferida es la interacción con Calamardo, donde lo enloquecen con pedidos cada vez más absurdos. Al final, con un buen plot twist, descubrimos que la burbuja sí está viva, y todos nos quedamos con la misma cara de Calamardo. Siguiente, Muriendo por pasteles. Calamardo cree que Bob comió una bomba, en una escena que inspiró un meme, aunque no digan esa frase. Por eso pasa todo el día con Bob, cumpliendo sus deseos, que a veces son deseos absurdos, a veces deseos humillantes, y a veces absurdos y humillantes. Bob y Calamardo pasan por varias dinámicas, pero en todas tienen una química excelente. Primero Bob lo molesta sin querer, y qué divertido es verlo. Luego Calamardo lo maltrata e inspira un meme. Luego Calamardo le sigue la corriente por culpa, y al final descubrimos que Bob no había comido el pastel bomba, pastel que le explota a Calamardo en la cara, en uno de los mejores usos de videos reales. Dato curioso, ese video es la grabación de una bomba atómica, detonada en el mismísimo atolón de bikini. Sigamos con Cangrejo imitador. Plankton intenta robar la fórmula secreta, haciéndose pasar por Don Cangrejo, en un robot muy falso, pero que confunde a todos. Ahí empieza una trama de enredos y engaños, con muchas puertas que se abren y cierran, hasta que, irónicamente, Bob echa al verdadero Don Cangrejo, por considerarlo un impostor. Por primera vez, Plankton no trata de robar una Cangreburger, sino la fórmula en sí, que debuta como una hoja en una botella. Mis dos momentos favoritos, las reglas absurdas para hablar sobre la fórmula secreta, y el uso de la moneda, que regresó para solucionar la trama de una forma ridícula. Siguiente, Gusanito. Bob y Patricio cuidan las mascotas de Arenita, mientras ella no está, que por cierto, ya la muestran con la cola fuera del traje. Los amigos se encariñan con Gusanito, en un montaje absurdo con una buena canción. Gusanito hace la metamorfosis en tiempo récord. Bob y Patricio creen que es un monstruo peligroso, y entran en pánico. Un malentendido potenciado por la estupidez de ambos, que lo exageran y le temen a algo inofensivo. Igual ya conocían las mariposas, pero no arruinemos la trama. El pánico se extiende al crustáceo cascarudo, pero primero, Calamardo y Cangrejo se burlan en un dúo sarcástico muy bueno. Al final, todo fondo de bikini entra en pánico. Y no sé cómo decir esto, pero otra vez no tradujeron un chiste de mi pierna. La destrucción de fondo de bikini es total, y muy divertida. Lo logramos Patricio, salvamos la ciudad. Hasta que Arenita regresa, y en vez de aclararse el malentendido, se multiplica. Ahora, todos creen que la mariposa es un monstruo. Todos creen que Arenita lo salvó encerrando al monstruo. Y Arenita cree que la reciben felices, porque la extrañaron. Otro final para sacarse el sombrero. Siguiente, los Color Burger. Bob empieza a vender cangreburgers de colores, y es un éxito tan grande que inspira varios memes. Don Cangrejo, tengo una idea. ¿También estás furioso? Sí. ¿Qué sucede? No puedo ver mi propia frente. Las Color Burgers son lo máximo. 46.853. Don Cangrejo al principio se burló de las Color Burger, otra vez haciendo un buen dúo sarcástico con Calamardo. Pero ahora se arrepiente, y le cambia su puesto a Bob por el crustáceo. Hasta que todo sale mal, y el capítulo termina de forma abrupta. Siento que hacía falta más tiempo. Otro, los besos de la abuela. La gente se burla de Bob, porque la abuela lo mima como a un niño. Así que Bob se declara adulto, y le exige a la abuela que lo trate como tal. Ahora debes apreciar el jazz improvisado. El conflicto es interno, y aprovecha lo ambiguo que es Bob, porque lleva una vida de adulto, pero a veces se comporta muy infantil. Al final, su abuela le enseña que puede ser adulto, y seguir disfrutando cosas de niños. Como por ejemplo, seguir viendo esta serie de grande. Un consejo muy sano. En este capítulo, Bob llora de formas muy creativas, como la metáfora del aspersor. Y no olvidemos este meme. ¿Alguna vez no he tenido razón? Siguiente, Ciudad Calamardo. ¿Cómo sería una ciudad solo de calamardos? Sería tan aburrida que no la aguantaría ni calamardo. Él al principio es feliz en su utopía de cefalópodos amargados, pero le falta algo. Entonces se pone a jugar con el soplahojas, como lo hizo Bob al comienzo. Y otra vez demuestra que en el fondo quiere ser como sus vecinos tontos, lo que también es un conflicto entre niñez y adultez. Mientras, Bob y Patricio buscan a calamardo. ¿Y cómo se luce la estrella de mar? Sin darme cuenta, se está robando la temporada. ¿Eres calamardo? Tranquilo, no te apresures. ¡Pues muda fea! Odio ese canal. ¡No soy calamardo! ¿Ahora eres calamardo? Al final, los amigos se encuentran a calamardo, pero no creen que sea él. Un buen remate final con mucha ironía. Pasemos a semana de prehibernación. Arenita solo tiene una semana antes de hibernar y quiere hacer muchas cosas. Bob la acompaña, pero la ardilla solo quiere hacer deportes extremos, exagerados, innecesariamente peligrosos y un poco absurdos. Día y noche, sin dormir. Arenita aspira a Merca. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bob se esconde para no confrontar a Arenita, lo que desencadena la mejor secuencia del capítulo. Arenita obligando al pueblo a buscar la esponja. Son demasiados chistes buenos uno tras otro. Busca otra vez. Pensa en nuestros hijos. Usen a los niños para buscar en lugares pequeños para los adultos. Ese no es Bob Esponja, Bob Esponja es cuadrado. Estoy listo, estoy listo. No están en mis pensamientos. Pues vuelve a pensar. Al final, Bob aprende a ser firme y le dice a Arenita que no quiere jugar, aunque no le sirvió de nada porque la ardilla se quedó dormida. Y sabés que un capítulo fue bueno cuando tiene muchos memes. Ah, puedo explicarlo. No es más que basura marina. El grupo B es lo máximo. Yo soy un hombre. ¿Quiénes son ustedes? Siguiente, vida de delincuente. Patricio y Bob roban un globo. Temen ir presos, así que escapan de la ciudad. La premisa ya es muy cómica porque exageran un delito menor, pero es más graciosa porque nos enteramos que es el día del globo gratis, así que nunca cometieron delito. Gran parte del capítulo son los dos amigos interactuando entre ellos, lo que incluye una ruptura de la cuarta pared. Si estamos bajo agua, ¿cómo puede haber...? Una larga y divertida secuencia de Bob comiendo el chocolate. Un meme clásico. Me moriré de hambre. Un chiste sobre lo estúpido y olvidadizo que es Patricio. Chiste que regresa como remate al final. Esta vez mostraron un lado más oscuro de Patricio. Al final, ambos se enteran del día del globo gratis y dejan para los niños una moraleja de no robar. Sigamos con... ¿Navidad quién? Primer especial de media hora, primera intro diferente, primer capítulo navideño y el debut de Me Pongo de Pie, Parche el Pirata y Polly el Loro. El actor que hace de parche es Tom Kenny, la voz original de Bob Esponja. El segmento de parche fue pensado a propósito para verse como un show de bajo presupuesto. Por eso se ven los hilos de Polly y tanto el parche como el garfio cambian de lado. El actor al principio usaba una pata de palo falsa pero era muy incómoda y la descartaron. El capítulo cuenta cómo fue la primera Navidad en fondo de bikini. Todos esperan ansiosos a Santa Claus, hasta cantan una canción con un baile icónico. Esa es la primera, la primera Navidad para mí. Obviamente, el más entusiasta es Bob y el único que no cree en Santa es Calamardo. Al final, Papá Noel no aparece y Calamardo saca a relucir su sarcasmo mientras Bob Esponja pone cara de meme. Pero Calamardo se da cuenta de lo tonto que fue y finge ser Papá Noel para hacer feliz a Bob. Para mantener la farsa, termina regalándole todas sus pertenencias a los demás. ¿Fue muy generoso o muy estúpido? Decídanlo ustedes. Al final se descubre que Santa sí era real y le agradece a Calamardo en una escena larga y memeable. Al menos, le hubiera regalado algo. Y si es real, ¿por qué no apareció antes? En la wiki sugieren que Santa no aparece hasta que la gente se haya dormido, pero la gente se quedó cantando toda la noche. Tiene sentido. Y por cierto, esta fue la primera aparición del infame Diente de Patricio. En temporadas futuras, van a abusar de esa cara de estúpido hasta volverla insoportable. Siguiente. Supervivencia de los idiotas. Como si fuera una continuación del capítulo 13, Arenita está hibernando. Bob y Patricio entran al domo, quedan atrapados y deben sobrevivir al frío mientras escapan de Arenita Sonámbula. Un capítulo del que no tengo mucho para comentar, pero sí que tiene memes. Tampoco comentaré mucho de expulsado, donde Gary se vuelve muy apegado a Patricio y Bob se pone celoso, hasta que descubrimos que todo fue un malentendido y cerramos con un meme. Siguiente. Nada de viajes gratis. La señora Puff aprueba a Bob solo para sacárselo de encima. Pero la carcome la culpa y trata de robar el nuevo botemóvil de Bob. Hay muchos detalles para destacar. Ya varios capítulos comenzaron con el narrador francés, como si fuera un documental marino. En este capítulo, Bob rompe la cuarta pared al atropellar al narrador y nos confirma que es un personaje real en la historia. Otro detalle es esta escena con efecto droste, donde la pantalla se repite infinitamente en el cuadro. Pero la mejor escena es el examen escrito donde Bob acaba con la paciencia de su maestra y se muestra muy tonto al estilo Patricio. Ah, y adivinen qué running gag no tradujeron. Siguiente. Soy tu mayor admirador. Bob conoce a Kevin el pepino de mar, a quien admira. Kevin lo invita a pescar medusas, pero solo busca humillarlo. Bob lo saca de quicio con este recurso frecuente donde un personaje repite la misma frase una y otra vez. Al final, Kevin recibe su castigo y Bob se entera de que fue humillado. Igual que pasó con otros, como Fred, que hace una referencia a... ¡Mi pierna! Patricio apenas apareció, pero se roba la escena cuando lo hace. No es saludable adorar a un héroe. Vamos, Jeffrey. Tocar. Tendré que seguirlo todo el día. Siguiente. Sireno y el chico Percebe 3. El dúo de héroes se va de vacaciones y deja a Bob y Patricio cuidando su guarida. ¿Qué puede salir mal? Ambos descongelan al villano Mantarraya y le enseñan a ser bueno, creando uno de los mejores memes de la serie. Esta debe ser su billetera. Eso tiene sentido para mí. Mantarraya escapa. Bob y Patricio se visten como superhéroes y se derrotan ellos mismos en una parodia de las tramas de superhéroes. Al final, el propio Mantarraya se entrega porque el cinturón de risas con el que lo controlaban lo afectó tanto que ahora ya no puede cometer un delito. Curiosamente, es el único episodio de Sireno Man de la temporada y casi ni apareció. Siguiente. Chistes de ardilla. Bob hace stand-up y solo tiene éxito cuando se burla de las ardillas. Pero la gente empieza a discriminar a Arenita por culpa de los chistes. El capítulo toca un tema muy interesante, los límites del humor. Establece que a veces los chistes van demasiado lejos y hay que saber cuándo parar porque podríamos joderle la vida a alguien. Pero también nos enseña a relajarnos y no tomar tan en serio los chistes. Por eso, la solución final es doble. Por un lado, reírse de todos por igual y por otro, aprender a reírnos de nosotros mismos. Siguiente. Presión. Bob y Arenita se ponen competitivos y eso deriva en un desafío entre las criaturas marinas y la criatura terrestre con buenos chistes y memes. No somos gallinas. Oh, mis palomitas. Digo que yo estoy a medio camino, a medio camino, a medio camino, a medio camino. Arenita es una chica. Esto lleva a la mejor escena del capítulo, el primer viaje a tierra firme, un gran uso de los objetos reales. Igual que con parche, todo se ve muy falso y es así para que no nos tomemos en serio la escena, por más dramática que sea. Por cierto, Calamardo se llama así pero es un pulpo porque en inglés ponerle nombre de pulpo no iba a sonar bien. ¿Cómo lo habrían traducido? ¿Pulpardo? Al final terminan con esa competencia inútil y aprenden que todos somos buenos en algo pero nadie es bueno en todo. Siguiente, el maní de la discordia. Otra historia de culpa. Bob molesta a una ostra en el zoológico. Intenta disimular mientras Patricio se convierte en detective para buscar al culpable. pero es Patricio así que solo saca conclusiones absurdas y genera memes. Que casi puedo saborearlo. Gracias por nada Bob Esponja pero todo el tiempo me estuve buscando a mí ¿Quién lo hubiera dicho? Todo el asunto de la ostra crea buenos chistes como la gente real tapándose los oídos o esta advertencia de los guardias. Una ostra gigante tiene un alboroto emocional. Por favor griten y corren el círculo. La culpa de Bob va en aumento hasta que confiesa y descubrimos que el verdadero culpable siempre fue Don Cangrejo que por primera vez es el villano. Ahora seguimos con un caso curioso a la fuerza. Primer capítulo de 15 minutos arranca y cierra con escenas de Parche el pirata. Al principio me pregunté por qué si es un capítulo bastante normal. Resulta que en su primera emisión este capítulo incluyó una votación por teléfono presentada por Parche. La gente tenía que elegir entre tres finales y el ganador es el que todos vimos. Los otros dos solo se incluyeron en DVDs y probablemente nunca los hayas visto. Como tampoco viste varias escenas de Parche que grabó versiones distintas dependiendo de quién ganara. Así que sí, Bob Esponja tuvo un capítulo interactivo y la experiencia completa solo la vivieron los estadounidenses en su estreno. Igual las escenas están en YouTube dobladas y todo. En cuanto a la historia Bob Calamardo y Patricio quedan atrapados en el barco del holandés. Los dos amigos trabajan para el fantasma pero solo consiguen amargarlo porque son ineficientes. ¡Sigue adelante! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Vas bien! O porque actúan infantiles cuando deberían asustar. Al final ambos intentan escapar del barco en uno de los mejores chistes absurdos de la temporada. La única rutada escapa es por el departamento de perfumería. Y al final mientras Patricio crea memes el holandés antes de comerlos les ofrece un deseo. Acá entra la votación. Si el deseo lo pide Bob convierte al holandés en vegetariano pero ellos se convierten en verduras y da lo mismo. Este es el final que ganó la votación y el que todos vimos. Si el deseo lo pedía Calamardo él deseaba no haber conocido a sus vecinos pero igual se presentaban y el holandés se los comía. Y si el deseo lo pedía Patricio primero lo pensaba mucho hasta que una tostadora en su cabeza reaccionaba gran chiste y pedía goma de mascar y el holandés se los comía. Mi final preferido. Ahora bien si este capítulo es más largo el siguiente es más corto. Gary toma un baño. Mentira al final Gary no se baña pero Bob intenta bañarlo todo el capítulo en varios intentos cortos. Parece un capítulo de los Looney Tunes con sketch rápidos y delirantes donde un personaje siempre frustra los planes del otro. Mis dos chistes preferidos fueron esta crueldad y sobre todo el mensaje subliminal absurdo. Lamento que vieras ahora sigue bienvenido al mal de bocado Cangrejo perdió una apuesta contra Plankton y la entrega a Bob Esponja así que el capítulo es un qué pasaría si Bob trabajara para Plankton vamos a saltearlo para pasar a Frank en trazo un dibujante humano que es el mismísimo Doug Lawrence pierde su lápiz en el mar Bob y Patricio lo encuentran empiezan a dibujar cosas que cobran vida y el capítulo se convierte en una constante ruptura de la cuarta pared es la aparición de trazo un garabato viviente que inspiró un gran meme y fue un villano peligroso que casi borra a Bob al final lo derrotan y devuelven el lápiz a la superficie sabia decisión porque esa cosa rompería cualquier trama siguiente la caja secreta Patricio esconde algo en una caja y Bob no puede aguantar la curiosidad en parte es culpa de Patricio que está creando FOMO gracias a su estupidez absurda e infantil nos deja el mejor chiste de la temporada y quizás el mejor de toda la serie los pensamientos dentro de mi mente son un enigma a riesgo de perder su amistad Bob intenta espiar en la caja en una escena plagada de ruidos absurdos que se sincronizan con los movimientos de Bob al final Patricio lo descubre pero igual siguen siendo y en el remate descubrimos que el secreto era una foto vergonzosa de Bob algo que Bob ya se había imaginado pero parecía paranoia suya y ahora es momento de ponernos de pie para recordar una de las mejores experiencias jamás vista en un televisor la banda de tontos para mí el mejor capítulo de la temporada y el mejor de toda la serie pero por afano y no es solo por el El capítulo ya arranca con chistes de altísima calidad como cuando Calamardo toca el clarinete y le dicen esto Calamardo forma una banda para tocar en un estadio pero nadie sabe tocar y tiene pocos días para enseñarles todo el acto de Calamardo enseñando es uno de los mejores guiones cómicos que vas a ver nunca es un chiste bueno seguido por otro chiste bueno rematado por otro chiste bueno que de fondo tiene otro chiste bueno y mientras todavía estás llorando de la risa cambian a otra escena con un chiste aún más ridículo el guión está pulido al detalle ningún segundo sobra y claro que tiene memes la mayonesa es un instrumento estas pedazas no son solo para atraer parejas acércate viejo Calamardo Calamardo se cansa abandona y Bob motiva a todos con un discurso absurdo hasta que llega el gran día la banda sube hasta un estadio real Calamardo dirige sin esperanzas y ¿qué carajo está pasando y por qué esto es lo mejor que he visto nunca? ¿es cómico? ¿es emotivo? ¿es épico? quiero llorar por tantos motivos a la vez que no lloro por ninguno la canción habla sobre la alegría de alcanzar la victoria y es el sentimiento que domina la victoria cerrarle el orto a Calamarino y por una vez vivir en la gloria el solo hecho de ver a Calamardo feliz ya me da años de vida pero es más que eso es la realización personal el fracasado deprimido al fin alcanzó la cima pierde toda inhibición y lo disfruta como si no hubiera un mañana y todo esto mientras cantan una canción épica mientras cada músico la vive con todas las ganas esto es sin dudas la cima de la serie el momento perfecto que ya no podrá superar habrá capítulos que lo igualen o casi pero nada va a superar la banda de tontos por mí la serie podía terminar acá y habría sido perfecta pero por suerte aún tenían muchos capítulos geniales para ofrecernos y así pasamos a turno de ultratumba Bob y Calamardo deben trabajar por la noche en la clásica dinámica donde un Bob inquieto tortura a un Calamardo amargado para molestar a Bob Calamardo inventa la historia de un asesino y aunque le dice que es falso todas las señales que rodean al asesino empiezan a hacerse reales una historia con mucho miedo muchas coincidencias y buenos memes al final descubrimos que quien jugaba con las luces era Nosferatu en un remate absurdo que sale totalmente de la nada y eso lo vuelve genial curiosamente en los guiones gráficos había otro personaje el tablón Harry él iba a jugar con las luces y hubiera sido un buen chiste pero Nosferatu era demasiado bueno siguiente amor cascarudo Don Cangrejo se enamora de la señora Puff y la invita a salir ¿y qué pasó con el señor Puff? a ella no le gusta hablar de ella el cangrejo le compra regalos sin control lo que entra en contradicción con su naturaleza tacaña por eso pide a Bob que lo ayude pero le da órdenes contradictorias y le jode la mente hasta que Bob se cansa y lo putea de arriba abajo al final la señora Puff demuestra que no hacen falta tantos regalos y dejan la puerta abierta para un romance que no retomarán hasta la temporada 10 no hablamos de esto ni de esto hablamos de esto seguimos con aplazador Bob debe escribir un ensayo para la escuela de botes pero se distrae de todas las formas posibles en varios sketch al final se cancela la tarea así que todo el sufrimiento de Bob fue para nada este es el último capítulo donde acreditan como escritor a Doug Lawrence hasta la temporada 7 curioso ya que él seguirá dando voz a sus personajes pero al parecer ya no escribe una lástima porque fue coescritor de grandes capítulos como los que se ven en pantalla siguiente estoy con un estúpido los padres de Patricio vienen de visita y Bob se hace pasar por un idiota para que Patricio se luzca por comparación pero el que se luce es Bob con sus conductas absurdas en cambio Patricio queda como un mal amigo y siento que eso arruina al personaje al final descubrimos que hubo una confusión y no sabemos quién es más estúpido Patricio los padres de Patricio o los padres falsos de Patricio lamentablemente el conflicto con Bob queda inconcluso supongo que por falta de tiempo siguiente boca de marinero Bob y Patricio aprenden una mala palabra dijiste la once al principio no saben que es una puteada y la usan todo el tiempo irónicamente creían que era una palabra elegante porque Patricio da consejos terribles pero graciosos Don Cangrejo actúa como figura paterna que los castiga hasta que putea a él y todo se da vuelta el capítulo enseña a los niños a no decir malas palabras aunque eso no le impidió levantar polémica algunos creyeron que el episodio incitaba a los niños a putear la gente se ofendía por boludeces desde mucho antes de Twitter curiosamente la puteada es un sonido de delfín pero en la grabación los actores insultaron en serio ahora sigamos con Artista Desconocido un capítulo perfecto donde Calamardo enseña arte a Bob hay una lucha entre el arte espontáneo y el arte académico el primero es el único que crea verdadero arte y el segundo solo crea obras mediocres mientras en la vida real es más probable que ocurra lo contrario Calamardo intenta enseñar las reglas del arte pero Bob lo supera con sus técnicas absurdas en el segundo acto Calamardo necesita que Bob vuelva a crear arte pero ahora Bob sigue las reglas y sus obras son terribles Calamardo va acumulando bronca al principio porque Bob lo humilla luego porque Bob le hace caso cuando él no quería que le haga caso la mentalidad cerrada de Calamardo se le volvió en contra y al final toda la ira acumulada explota en una escena descontrolada un final perfecto donde Calamardo al fin crea una obra maestra porque se dejó llevar por la locura toda esta lucha entre lógica y absurdo dará lugar a una de las mejores tramas recurrentes en la temporada 3 pero vayamos a los memes Siguiente Cazador de Medusas Cangrejo le ordena a Bob que capture muchas medusas para usar su jalea pero la codicia del cangrejo lo lleva a destruir el ecosistema y esclavizar a las medusas un capítulo con un mensaje ecologista y con un gran meme Se siente como si alguien quisiera meterme algo Siguiente Olimpiada de los freidores unas olimpiadas absurdas con temática de comida rápida las metáforas de la comida como deporte fueron de lo más ingeniosas Bob y Patricio se pelean y compiten en varios deportes hasta que se reconcilian y se van de la mano una escena lo bastante homoerótica como para que prohibieran el capítulo en varios países ellos se los pierden porque hay muchos memes Este chico grande trae al verdadero competidor Patricio Estrella Nadie me cambia el nombre Gana porque te lo ordeno Porque me lo ordeno Ay que miedo yo me voy No Siguiente Calamar en huelga Don Cangrejo se pone más tacaño que nunca Me está haciendo pagarle por estar de pie en la caja registradora y sus empleados organizan una huelga Bob obedece las órdenes de Calamardo pero solo beneficia a Don Cangrejo e irrita a Calamardo Bob es el peor huelguista de la historia hasta que se compromete demasiado con la causa y destruye el crustáceo en el momento menos oportuno Lo más gracioso del personaje es que realmente intenta ayudar y con entusiasmo pero entre más lo intenta más empeora las cosas y otra vez hay memes Y terminamos con un capítulo excelente Arenita Bob Esponja y la lombriz Fonda de bikini fue atacado por una Es una parodia de Tiburón donde Arenita intenta cazar la lombriz Bob cumple el rol de compañero aterrado que quiere detenerla con muchos sketch y los consejos estúpidos de Patricio alcanzan otro nivel cuando propone una ridiculez y todo el pueblo lo obedece Por supuesto que hay memes El final del capítulo es genial en parte porque es un callback que retoma un buen chiste Además en un solo acto arruina dos cosas El esfuerzo de Bob y Arenita por echar a la lombriz y el esfuerzo de los habitantes que empujaron el pueblo Hay guiones de Bob Esponja que parecen un poema Y con ese final tan satisfactorio terminamos la temporada 2 Para muchos la mejor de la serie y con razón No solo mantiene todo lo que hizo buena la temporada 1 sino que la perfecciona Los guiones están más pulidos que nunca Los finales son uno mejor que el otro Si no tienen un callback ingenioso tienen un cierre inesperado o un buen musical La temporada no mete muchos personajes nuevos pero explora mejor a los que ya había Pudimos ver a Calamardo más suelto feliz y despreocupado como él quiere ser Cangrejo es todavía más tacaño hasta el punto de convertirse en un villano Por primera vez Plankton hace más cosas que robar la Cangreburger Pero el que se robó la temporada es Patricio No solo es estúpido También es bondadoso ingenuo y buen amigo Realmente intenta ayudar y da consejos pero solo provoca caos porque sus consejos son absurdos Su mente es un misterio y siempre te sorprende porque ni él entiende cómo funciona Lástima que en el futuro le quitarán todas esas facetas junto con las pocas neuronas que le quedan Pero volviendo a la temporada me gusta lo balanceada que está Hay mucho absurdo pero sin volverse surrealista Hay planos asquerosos o gross up pero son muy pocos demostrando que la serie nunca necesitó el grotesco Hay chistes para adultos pero también mensajes para los niños También hay mucha incoherencia estilística cuando combinan la animación con objetos reales y queda muy bien con los chistes absurdos porque la mezcla de estilos los vuelve aún más ridículos y además nos reímos de lo falso que se ve Sobre todo me gustaron estos montajes frecuentes donde un personaje arruina las cosas o enloquece a alguien con varios chistes cortos enlazados por una misma frase ¿Yo me darán mi premio? ¿Ya soy un observador? No Sobre todo es la temporada donde la serie alcanzó su cima ¿Cómo continuar luego de la banda de tontos? porque la serie sigue con una tercera temporada que es mi favorita aunque luego de rever la 2 ya no estoy tan seguro tendré que analizar la temporada 3 para salir de dudas lo que ocurrirá dentro de 2 o 3 videos como siempre si no querés perdértelo recomiendo que te suscribas porque YouTube avisa cuando quiere ahora me voy a analizar otra cosa si te fumaste todo este video hasta el final solo puedo darte las gracias y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!